Entonces ya venimos donde doña Laura, doña Laura iba a hacer un sumandado, doña Laura todavía la cachamos Sí, ahí va caminando bajo el gran sol y que está lejos usted, ya había caminado bastante Como no nos esperó un ratito porque como no sabía Sí, si yo no me iba a ir todavía Para llevarla, así no hubiera caminado, no que la trajeron de regreso Mira ahí le traen, le traemos ahí, le traemos frijol, azúcar, arroz Ahí pues la pareja, ¿verdad? Que le manda siempre, le manda esa bendición Ustedes y ellos también, ¿verdad? Que nunca lo dejan a uno, aguantarán ya, ¿verdad? Sí Hablando la realidad que la vida está dura hoy Está caro todo, ¿qué piensa usted sobre? Yo me quedo admirada cada vez que vamos a un súper o a un lugar que sube y suben las cosas y no paran de subir Más económico y... No, todo está parejo, así dicen las nueras que ahorita no hay nada barato Yo le dije que me quedé admirada de en Dios Él me dio 100 quetzales para que fuera a comprarles la camisa a los niños y el pants Y yo le dije, yo no se lo voy a comprar porque es muy caro Y además no hay para estar gastando Y entonces lo que hice nada más fui a comprar comida Y este... Este, solo les compré comida Y les busqué una camisa a los niños de los que ellos tenían de física Y con... Y de la ropita de los que ellos tenían ya ahí en el ropero Es con eso los mandé a la escuela, no les compré ni zapatos ni nada Porque piden y piden y las cosas están caras ahora Pues sí, segurita Y los niños no pudieron ir a la escuela, dice doña Laura, porque no les pudieron comprar la playerita Nada, ni zapatos ni nada Pobrecitos, primero Dios, pues se puedan unir personas y apoyar a doña Laura Que sí tengo pena yo que se quedó sin zapatos a Roldo, se le despegaron Se le despegaron Se le despegaron ahorita, estuve yendo con los que ustedes han comprado con los tenis Ajá Y me dice si me regaña la señora Fíjese que yo a los míos con tenis los mando, ellos solo tenis llevan Ellos no llevan zapatos formales Como ya los que les compraron ustedes ya Sí, ahí cuesta pues porque igual los niños necesitan Necesitan su ropa, necesitan sus zapatos Y cuesta pues porque doña Laura pues Este, le cuesta si alguien desea ayudar ahí para comprarle zapatos a los niños Su ropita o algo, ¿verdad? Que ni Kai te enseñan el otro día, ¿verdad? No, y como ya le digo, yo estoy mala porque es referente a eso Digo, yo viera, yo soy triste, ¿viste? ¿Por qué? Ah, por eso que yo siento, ¿viste? Es que o sea, está bien mala, mamá Está bien mala, yo siento unos piquetes aquí en la matriz Aquí yo digo, pues una mica es la matriz, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, Dios mío, es que usted tendría que ir al doctor Sí Ahí primero, Dios, ¿verdad? Puedan apoyar ahí a doña Laura ¿Qué de ahí está doña Laura? Las personas que la van a ver si la pueden ayudar Para que usted pueda irse a hacer un chequeo médico Sí, 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 eso es lo que yo siento Fíjese, que anoche yo me estoy sintiendo mal ¡Entren pa' adentro! Yo me siento mal porque a mí aquí solo me voy a ir a pedir A mí siento así unos piquetillos así lentos ¡Ay, no! Ay, yo soy apenada y sé, pero qué voy a hacer Sí Y también doña Laura nos estaba contando Que dice de que, bueno, nadie sabe esto Pero dice que vino la PGN Que quería quitarle los niños Ah, sí Ahí pues gracias a la pareja, verdad Que también mes a mes le han mandado sus víveres Tuvo ella como defenderse Ellos tienen su comidita Y también que dice de que Pusieron en mal a doña Laura Como que le dijeron que los niños no estudiaban Y gracias también a la pareja, verdad Que el otro día les mandaron para que estudiaran, verdad Para que estudiaran, así les digo yo Le mandaron para su mochila Le mandaron cuadernos Le mandaron cositas de allá, también de los Estados Unidos Y los niños tenían ahí como defenderse Y ya no se los quitaron Ya está terminando todo eso Porque ya las mochilas se las rompieron Y se quedaron sin zapatos Y ya ver, todo Ahorita se les rompieron las mochilas Sí Sí, pues fíjese que a los míos tienen Le voy a decir desde ya dos años Que están usando las mismas mochilas Pero porque las mochilas de ellas son americanas Ah, estas pata Esas salen buenísimas Pero como estas fueran las que ustedes Aquí de Guatemala Sí, lo que es chapino No dilata Yo igual no compro ropa nueva Este, porque Yo compro ropa de paca Porque la ropa nueva No es discriminada Ni nada Pero la realidad es que La ropa nueva no dilata Yo de paca compro también Entonces Este, los niños ahorita No tienen mochilas Nosotros les compramos ahí Las mochilas aquí Cambio que a los míos Este, tienen su mochilita Ya está viejita Pero no se les ha arruinado Porque es americana Ah, bien A ellos se les rompió Sí Entonces si alguien puede Este, unirse Verdad Y ayudarnos Para comprarle mochilitas A Aroldo Y zapatitos Verdad O si ahí desean ustedes Este, apoyar a doña Laura Pues nosotros estamos disponibles Para hacer llegar las ayudas Pues a doña Laura Nos contó que vino en la PGN Y de que revisaron Revisaron a los niños Hicieron preguntas Pero al ver De que los niños Están yendo a la escuela Y ver que están bien alimentaditos Y están gorditos No se los quitaron ¿Qué opinaste de eso, Mar? Sí, la verdad que Como estábamos hablando Ahí con doña Laura Lastimosamente, verdad Eso fue puro chillo Y siempre hay personas Malintencionadas, verdad De mal corazón Que quieren ver el mal Pero gracias, verdad A la pareja Milwaukee Que ellos pues han estado Al pendiente De los niños de doña Laura Entonces mes a mes Ellos están con la pena De mandar a sus víveres Ellos desde Estados Unidos Les enviaron útiles Ellos siempre han estado Al pendiente Entonces eso Les fue como un apoyo Para doña Laura, verdad Al ver los que ellos Están estudiando también Porque ya ve que Están estudiando ahora Y tiene todo Entonces Les ayudó bastante Eso, verdad Doña Laura Sí, eso ayudó Porque no los miren Que ellos están Digamos Están gorditos Sí, ellos están gordos Toda la gente A mí dice que Que los niños Sus comidas Les digo Merecitos Sus comidas Me gusta mantenerlos Bien aseados Allí Porque como ustedes saben Que la gente Todos se fijan en uno Y es que saben Que lo que admiro Yo es también Y yo siempre lo he dicho Que la pobreza No pelea con la limpieza Sí Y eso es algo muy bonito Sí Yo les mantengo Sus chamarras lindas Sus camas bien aseadas Les digo yo Que siquiera Gracias a Dios Dice que ya están peludos También Pero yo les digo Que los mande Que le vamos a cortar Su pelito Gracias a Dios Ya tenemos la máquina Sí Sí Y aquí me sonaron Veinte quexales Miren Gracias Sí Para las tortillas Es cierto Bueno Doña Laura Ahí está esa canasta De víveras Es verdad Vaya Está bien Dispensa que le mandaron Gracias a Dios La pareja de Mil Wot Que Dios los bendiga Grandemente Igual También a ustedes Porque si quieren No se olviden de nosotros Y si quieren Tienen el gran sabor De venir a dejar las cosas Ahí que le dice usted A la pareja Verdad Y que la van a ver Ajá Sí Ahí que les va a decir Dígales ahí Que muchas gracias Dígales Sí Sí Así platicamos nosotros Con el viejito Allí Gracias Porque ellos solo dicen Las mamás Dicen por las canchas Como la Corina No se acuerda del hijo Mire estos días Siquiera ella Habiera venido Decir Mira mi hijo Tienes alguna cosa De importancia Que te vamos a comprar De la escuela Nada Nada Ella no se asomó Entonces yo le digo a él Entonces de manera Que no me da esperanza De mamá No me dice Por él me dice Mis mamás Son las canchas Tienes mamás Y tenemos papás Y eso es lo que yo Dicen Porque como ella No se acorrió Ni de su niño Siquiera Al otro Pues aquel Doña Laura Y por ahí Las personas La pareja Que les manda Todo eso La quieren venir A conocer A usted aquí Dicen personas Ajá Pues está bien Cuando vienen Ellos Bien Primero Dios Algún día Primero Dios Sí Primeramente Dios Verdad Como Así le digo A una muchacha Porque ella me pide limón Mira pues Cuando yo me muero Usted va a ser la primerita Que tiene que llegar Ay no caes Usted Pues sí Como somos de la muerte No sabemos Verdad Sí Pero ahí Primero Dios Verdad Que usted Pidele a Dios Que Dios toque corazones Y puedan ayudarla Para que vaya el médico Doña Laura Está muy mala Necesita ir al doctor Pero no tiene dinero Y no tiene nadie Que me ayude Para que ella vaya al doctor Yo le cuento A su esposa Como sea Ella es Ya Exacto Dice que yo Que ayer Yo me siento Un dolorcito Aquí mira En la perilla Y siento así Unos piquetillos Así lentos Mire pero es por dentro ¿Viste? Y como ella estaba bien malita También de la matriz Dice que le ha dolido ¿Verdad? Ajá Y entonces Eso me puse Y estuve sentada En el sillón Estuve pensando Ay Dios Qué solazo Y me dice Él va a venir el agua Pero mejor llevo agua Y no sola Dije yo Y con mala gana Me fui Ajá Sí pues Eso es lo que yo siento Porque mire A mí me da no sé qué ¿Verdad? Pero primero Dios Que la ayuden Y pueda ir al doctor Y pueda este Tratarse Porque imagínense Ella es la única Que está para Harold Y para Chico Es la que se ha echado El papel de madre Y de padre Porque como le dice Realmente nadie Ni los propios padres Ayudan a los niños Y aunque brinquen Del alto que quieran brincar Es la realidad Porque nosotros Todo el tiempo Que hemos venido aquí Nosotros hemos traído Víveres para que los niños Coman Gracias a la pareja De Milwaukee Y gracias a Dios Y gracias a Doña Laura Que es quien nos cuida Porque ella es la que Se merece de verdad Realmente se llama Madre y padre Para ellos Porque estando Toda enferma La pobrecita Ahí le lava su ropita Le da su comidita Los manda a la escuela Y que más Imagínense El día que falte Doña Laura Y los tiene bien educados Esos niños No son malcriados Y el día que falte Doña Laura Para los niños Va a ser algo duro Porque quien Los va a cuidar Como Doña Laura Como dijo verdad Ni los propios padres Los han cuidado Como los cuida La abuelita Que es Doña Laura Ahí sí que la felicitamos Y ánimo En verdad Siempre Hay que Confiar en Dios Que todo va a salir bien Porque ahí sí Como decimos Aunque somos rebeldes Desobedientes Y no somos perfectos Pero todos necesitamos De Dios Y hay que seguirle Echando ganas Sí Y gracias a la pareja Por la ayuda Por los víveres Ahí ¿Ya terminó? ¿Todavía falta? Ya mismo Sí Ahí Le trajimos huevo del grande Aquí están los huevitos Venga A ver los huevos Doña Laura Qué bonito el cartón Le trajimos huevo del grande Le digo yo Sí Y mire usted Los huevos tan caros Va ¿A cómo se los dan Aquí en la tienda? A unos 50 Sí Es que ya Le terminé Contar Doña Laura No mira que yo Quedé admirada Me van a traer 10 huevos Con los niños Para hacer comida De mi mamá Y me van a traer 5 Quezales de salchichas 7 quezales de tortilla Y me van a traer una coca Y en eso Se fueron 50 quezales No le digo Porque con 100 quezales No compramos nada Qué feo está Se está poniendo el tiempo Ay no No compramos nada Sí Ahí está No huevitos Ya Sí Dice 30 huevos blancos Frescos M ¿Qué significa M? Medianos Oh Medianos Entonces no son grandes Pero se miran grandes Sí Bueno yo vi Yo agarré los más grandes Que habían Habían unos chiquitos Aquí Bien limpio Tiene doña Laura A mí como me gusta La casa doña Laura Porque tiene muchos árboles Muchas flores Y es bien fresco Único que no hay puerta Ni hay ventana De veras que ya No se pudo poner La puerta de la ventana Miren lo que me tiene Doña Laura Y eso estaba diciendo Miren Varias noches Vi a las cachuchales Y me estaba contando Una de la iglesia De veras que usted No tiene puerta No hay puerta No hay puerta Miren aquí doña Laura No tiene puerta Ni ventana Y eso no le dijeron Lo de la PGN No Eso si no se fijaron Ni se fijaron de eso Usted le hubiera dicho Regálemelo a ustedes Va Si Que ahí está Ahí me están haciendo pedidos Si Miren ahí No tiene puerta Ni ventana Solo una cortinita Es su puerta Parecita ñera Ahí le trajimos cubiletes Vean Le trajimos dos bolsotas De cereales Esa bolsa de cereales Valen 27 Creo yo No muy me acuerdo Miren Ahí Los juguitos Para los niños Este Le trajimos Una libra de jamón Esta es una libra De jamón Manzanas Café Salsas Leche Chaomín Para hacer que les hagan atoles Aquí hay unas galletas Y maseca Harina Bueno harina no Es atole Una señora dejó un rato Solo Dice Y salió Y queda cuando llegó Y déjale llevarla al televisor Y hasta las camadas De llevarla Hay dos niños Aquí Si uno descuida las cosas Se la llevan Y viera que hay noches Que que chuchales Viera Y eso me estaba diciendo Él Que como esa lámina Es de la iglesia Dicile al hermano Me dijo que la pasen Para allá Porque como salgo Y abrir el camino Así se la van a llevar Exacto Y me contó La otra nuera Que una prima Estaba construyendo Allá en Nuevo Piché Y no que se llevan Dos láminas De estas Pues Y apuestas Mire que ahorita Viera que hay noches Que si da miedo Sabes que me da miedo A mí Porque como eso No es puerta No Pobrecita Doña Alegre Tienes razón De tener miedo Y yo no tengo Alguna puerta Para regalársela No No hay puerta Pior Ustedes que están ahorita Así Y me dice Él Que sea La puerta O la ventana Me dice Porque Allí si que No Ni uno se puede levantar Me dice Porque Yo hay veces Que ya parece Que suena la puerta De la iglesia Como si tienen Estufo allí Y todo Tienen ahí Primero Dios No les pasa Si alguien desea Apoyar a Doña Laura Para Ahí Para una Su puerta Miren Necesita puerta Y ventana Y ya no se terminó Su pared De aquel lado Todavía le falta Levantar dos poquitos Nada más Y ya lo de enfrente Gracias a la pareja Que se echó Y lo de lado Solo Ay no Bueno Nos vemos entonces Ahí gracias Y nos vemos Hasta la próxima María Adiós Adiós Adiós